Hola chicos, soy Antonio y os voy a enseñar cómo jugar con Quiver. En primer lugar, tenéis que tener un móvil o una tablet y descargaros la aplicación Quiver. Una vez dentro de ella, os va a salir imprimir, color, reproducir y abajo del todo en un círculo naranja, una mariposa sobre la que hay que pinchar. Después de ello, me dice que enfoque la plantilla para que se convierta en una realidad aumentada. ¿Veis cómo el documento de la pantalla de mi ordenador se ha convertido en un dibujo de realidad aumentada? ¿Veis? También tienen juegos. Si pincho sobre el balón, hay un jueguito de esta realidad. Ahí está. ¿Dónde puedo disparar y meter gol en portería? Otra opción es imprimir esas plantillas, los que tengáis impresora, y colorear esas plantillas para que se convierta vuestro dibujo en una realidad aumentada. Ejemplo. Yo he impreso y he coloreado esta plantilla. Enfoco sobre la plantilla, sobre el folio. Y se convierte también en realidad mi dibujo, como yo lo he coloreado. Fíjate. Si no os gusta lo que vosotros habéis coloreado, también está la opción de pinchar en los colores estos y cambia de dibujo. También tiene juego. Este, que es de lanzar a canasta. Ahí está. Canasta. Vale, me salgo. Os he mandado un montón de plantillas. ¿Vale? Así que podéis o bien enfocarlas en vuestro ordenador para que se conviertan en realidad, o bien imprimirlas, colorearlas y ver lo que sucede con cada plantilla. Espero que os guste esta aplicación, así que un saludo para todos y gracias. Adiós, chicos.